Con su venia, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, desde hace tres décadas y media, la Ciudad de México vive envuelta en un azaroso, desconcertante, preocupante, por momentos escalofriante, la fecha exacta de dos sismos. En la misma ciudad, el mismo día, con réplicas dramáticas similares. Desde hace ya casi un lustro, cada septiembre recordamos los sismos de 1985 y los de 2017. Las dolorosas pérdidas humanas generadas por ambos. Las dolorosas pérdidas materiales que dejaron a tantos supervivientes en vida, sí, pero con su patrimonio desmoronado y en total estado de indefensión. Ambas fechas comparten constantes. La mejor es un espíritu que es humano, es cívico, es nacional y es chilango. Y se traduce en una palabra, solidaridad. Devuelve la fe en el género humano y en el espíritu de resiliencia. Recordar a esas mujeres y a esos hombres que con picos y palas, con las manos incluso desenterraron lo que quedó sepultado, incluyendo cadáveres. Esas manos que prepararon alimentos, donaron víveres o habilitaron albergues, arriesgando su vida para salvar otras, nos recordaron que lo mejor de los seres humanos está en nuestra capacidad de tender la mano al otro, aún en momentos de tragedia. Hay, sin embargo, también constantes negativas, males de los que no nos hemos podido escapar. Y la principal tiene que ver con la ineficiencia y la indolencia de gobiernos. En la reconstrucción posterior al sismo del 85, el gobierno federal tardó en responder. Maquilló cifras. Se preocupó más por el control centralizado y autoritario que por sus gobernados. Y en la gestión de esta situación, posterior a septiembre de 2017, nos encontramos, por desgracia, ante una situación y unos gobiernos que siguen sin asumir las lecciones de la tragedia que nos obligaría. Pareciera que no aprendimos desde 1985. Pareciera que no recordemos que aquí volverá a temblar. Cierto es que tras la tragedia de 2017, ha habido avances en la reconstrucción de la vivienda, sobre todo la vivienda multifamiliar, pero también que siguen demasiadas personas sin tener su casa, sobre todo en zonas periféricas, sobre todo en colonias alejadas, sobre todo entre los más pobres. La reconstrucción se volvió en la ciudad un programa de vivienda y no lo que estaba convecado a ser. Una propuesta de cambio de las bases del desarrollo urbano, más atenta a los riesgos reales de la mano de las personas afectadas. La ciencia, el conocimiento nuevo sobre la ciudad, el reconocimiento de los riesgos en donde estamos viviendo, se volvió prescindible. Y la administración actual dio paso a una atención comandada por consorcios privados y de carácter más bien clientelar. Aquí volverá a temblar. Nos deberíamos de repetir a diario, pero no vemos mejoramiento alguno en los protocolos, en los procesos, en las capacidades del Estado para atender estos y otros desastres. ¿De verdad lo más que puede decirnos el gobierno de la ciudad es que no corramos, no gritemos y no empujemos? ¿De verdad sirve cambiar el nombre de la Secretaría de Protección Civil por el de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, cuando en la capital del país lo que no tenemos es una asimilación mínima de los riesgos entre la población? ¿Y no lo podremos tener mientras sometamos al austericidio los protocolos de prevención para desastres? ¿De verdad podemos darnos el lujo de eliminar los fondos del Fonden, que era el único mecanismo de aseguramiento para desastres que teníamos? ¿De verdad las chilangas y los chilangos? ¿Debemos conformarnos con la política reactiva de Claudia Sheinbaum, incapaz de prevenir incendios o tragedias como las que hemos vivido en el metro capitalino en esta administración? Sociedad civil, gobierno federal, gobiernos locales y, por supuesto, legislativo, debemos preguntarnos qué hemos aprendido. ¿Puede alguien en su sano juicio pensar que estamos preparados para un nuevo terremoto? La triste realidad es que no del todo. Hace cuatro años y hace 36 tembló un 19 de septiembre en la Ciudad de México. Lo dice nuestra geología, lo confirma la ciencia y lo sugiere nuestra historia. Aquí volverá a temblar. Necesitamos prepararnos. Muchas gracias.